Hola amigos de YouTube, aquí estamos con un nuevo video de plantas versus zombies Y aquí seguimos donde lo dejamos, que era en el antiguo egipto, ponemos este aquí Cogemos este sol rápido, ponemos una flor Que era en el antiguo egipto, ahí está bien con ese zombie Esos zombies que tienen el sol en la mano, si no cogemos el sol rápido Mira, me equivoqué poniendo la planta, si no cogemos el sol rápido, se lo lleva y lo desaparece Por eso hay que cogerlo antes de que él atraiga el sol Ahora cogemos esto, lo ponemos aquí Estos zombies son uno de los más molestos Cuando viene la horda de zombies, y hay muchos de ellos, siempre se llevan algunos 3 soles Aquí tenemos una moneda, cogemos esto, lo ponemos aquí Aquí ponemos un zombie, ponemos esto y esto Y ponemos una flor aquí abajo, la última que faltaba Y donde esté el zombie que tiene eso en la cabeza No sé cómo se llama Pondremos eso para que lo maten más rápido Ahí porque, déjame ver No llegará, pensé que iba a llegar, iba a poner una papa Una nuez, digo, siempre me confundo Ponemos ese aquí para acabar con los zombies rápido Y ir poniendo plantas Vamos a matar al que está allá arriba, el que atrae los soles Porque es bastante molesto Aquí, ¿vieron cómo se iba a llevar queso? Con el dinero creo que podemos comprar No sé bien lo que podemos comprar, pero no me recuerdo Porque había jugado esta planta versus zombies, pero no mucho Y ahí está de nuevo el que atrae el sol Ponemos la última aquí Y ahí viene una horda de zombies Donde haya más zombies o zombies más difícil Creo que no necesitamos más esa horda de zombies pequeña Porque estamos empezando Empezando no, sino en el segundo nivel Y no son tan difíciles Después vienen los niveles difíciles Ponemos esta moneda Después que vienen los niveles difíciles Ponemos esto aquí Aunque sabemos que no van a llegar Pero solo Vamos a gastar Lo que nos quedan Creo que nos darán una planta nueva Un mapa Ah, ese mapa es para ver Es para ver En cada sitio que vayamos a ir En el antiguo Egipto Mapa del espacio temporal Ah, ya Un pergamino de tierras antiguas con implicaciones cósmicas Ya, eso es para ver cada nivel que vayamos Aquí podemos ver Todos los niveles No es un mapa Espacio temporal No No leí lo primero Por eso Me confundí Nomías, piratas y cowboys Momias, piratas y cowboys Cowboys Deberíamos poder encontrar una forma de acceder a los otros mundos Por ahora estamos listos para ir al antiguo Egipto Ahora vamos a seguir haciendo los mundos del antiguo Egipto Y después iremos yo creo que al de las momias O al de los cowboys Que son vaqueros Ahí estamos en el segundo Mira la casa de nosotros ahí atrás Estamos en Esto parece el mapa de mi taco Parece ser Precisos Este es un mapa de mundo Donde podemos encontrar Las plantas que pueden ayudarnos Y Usuario Dave Tenemos entre manos Cosas más importantes Que Vamos a por mi taco Siguiente nivel desbloqueado Vamos a jugarlo A él solo le importa su taco Y a la planta Aquí nos va a enseñar Aquí nos va a enseñar La potencia de las plantas Los nutrientes Tienen muchas vitaminas y minerales Estos de aquí abajo Estos son los nutrientes Le damos Y Tiran un poder Usa nutrientes Para acabar con esos zombies Usamos un nutriente Y lo matamos Y lo matamos a los zombies Con un nutriente Creo que podemos acabar Con ese No podemos acabar Pero casi Mente Porque es bastante Es bastante difícil Acabar con uno de esos Y esos que tienen rayos No me recuerdo Los zombies Ah Los zombies iluminados Llevan nutrientes Y aquí cogemos el nutriente Y lo podemos usar Me pregunto Si los nutrientes Funcionaran en otro tipo De plantas El viaje de Sotraca Al antiguo Egipto Esa planta la dejaremos ahí Nos sirve bastante Ya vienen los zombies Ya vienen por aquí abajo Ponemos esto Y después Seguimos con las flores Quiero que Haga más plantas Porque esas no son No son tan Entretenidas O algo así Digo que no son Aquí está un zombie Con nutrientes Que no son tan poderosas La que más me gusta Es la planta boxeadora La lechuga Ponemos Otra aquí Y pongo esto aquí Para explotar al zombie Déjame ver Espera Aquí pongo Otra Ya ahí está bien Y déjame ver Aquí nos falta otra Ya tenemos completa El área de Ponemos otra aquí Después pondremos Otra en el medio Donde está esa planta En la tercera línea Aquí Ahí está bien Ya Cogemos rápido Mira ahí Esta nos va a dar Nutrientes Usaremos los nutrientes Si sobra uno O si O si viene A la horda De zombies Para no estar Malgastándolo Pero también Se pueden expandir Que más adelante Se podrá Ya tenemos completo Si encontramos Otro nutriente Se lo tiramos A los zombies Más adelante Se podrá Expandir A donde Se almacenan Los nutrientes Va a tener Más de tres Más de tres Espacios Tenemos que usar Un nutriente Y el otro Lo cogemos Así es bastante Difícil Aquí Quitamos Esto Cogemos esto Y Y ahora Ponemos Otro Aquí arriba Para matar Al Al que Tiene Al Al que Tiene El Bastón Y aquí Ponemos Otro Para matar Ponemos Aquí una patata Para que no llegue Ese zombie Y vamos A gastar Un nutriente Porque ese zombie Nos dará Otro Y Ya Aquí hay dos zombies No me va a dar tiempo A poner una Patata Antes De que se coman Antes de que se coman Una planta Ahora si Y Gasto Un nutriente Ahí está bien Tenía que gastarlo Antes Pero no Nos dieron La 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 lechuga Creo Si creo que Si Esa es la La Lanzar Call Col Colta Puta Lanza Coles Al enemigo Pensé Que era La lechuga Porque la lechuga Es la La boxeadora Aquí Se está cargando Vamos A ver Ahora Vamos A ver Lo que Se compra Allá delante Ven y mira justo encima de ti Es el tronco de viaje Un tronco de viaje Que guías Registras progreso Y recompensas El tronco no está hablando Usuario de ahí Gracias tronco de viaje Lo que tú digas Echa un vistazo al tronco de viaje Desbloquea A Boomerang Vamos a jugar Esta es la última partida Mira ya aquí podemos Encontrar algunas monedas Ya aquí podemos expandir Como es La zona de nutrientes Penny por fin tiene sentido Lo que dices Toma vecino para ti Porque estoy loco Ahí nos dieron unas cuantas monedas Ahora vamos a expandir esto Eso no era para expandir Solo era para comprar nutrientes Después será lo de expandir Ahora vamos a jugar esta mano Esta partida Esas son lápidas Que la vamos a quitar Con la planta quita piedra Ponemos esta flor Ponemos esta flor No nos preocupemos de ese zombie Solo poner esto Que casi no lo usamos Así que gastamos menos Menos ¿Cómo es? Menos soles Aquí ponemos esta planta Ya tenemos para comprarnos Más Y no No habían aparecido zombies Hasta que Maté a ese No sé por qué Aquí Me confundí en vez de Lanzar La Poner el El lanza Coles Esperen Mira donde lo puse sin querer Por buscar el sol Lo quitamos Y ahora Lo que vamos a poner Es esto Y Esto aquí Vamos a hacer una combinación Para que se vea mejor Ya está bien Quitamos este Y aquí Aquí ponemos Una de estas Y así vamos a ir variando Aquí pongo esta Ahí voy a poner Esto pues Acaso Esto aquí Y ya no nos quedan Más soles Para Otras cosas Las lápidas También las plantas Como pueden ver Ahí Las están Las están Las están Rompiendo Ponemos esto Y La La El poder especial De De la De la Lanzacoles Es lanzarle Col Lanzar Solo muchas No es No es Un poder Tan Tan Gran Tan Wow Ahora ponemos Esto aquí Y esto aquí Ahora están Teniendo Más Zombies Se los Dije Que se Pondría Cada vez Más Difícil Ahí Ponemos Esta Le enseñaré El poder Mirenla Ahí Lanza Mucha Pero Pero Mata También Como es Eso Y Déjame ver Quito Esto Y pongo Una De Estas Ahí Cuando Vengan Toda La Horta De Zombies Haré Esto Una Dos Tres Tres Muertos Creo que ya Todos Están Muertos Todavía Quedan Más Pero Sirvió Bastante Y Pongo Eso Por Si Acaso Pero No Creo Que Sea Necesario Ahí Que Nos Cargamos Esos Zombies Y También Creo Que Los Nutrientes Se Guardan Para La Otra Partida Ver Si Es Así Y No Los Gastaré Eh Eh Sin No Los Gastaré A Eh No No Sé Que Palabra Eh Como Decirlo Pero No Los Gastaré Así A Lo Loco Ahí Ya Ganamos Eso Y Quedan Cinco Mundo Eh Cinco Niveles Para Bloquear La Boomerang Y Ya Aquí Terminamos Espero Que Les Haga Gostado El Video No Olviden Comentar Dar Like Y Suscribirse Hasta Luego Y También Compartir Y También Compartir El Video Hasta Luego